Bueno, vamos a hacer un programa que nos calcule el área del cuadrado, rectángulo o triángulo, según la opción que le demos. Calculadora de áreas. Por ejemplo. Vamos a ponerle 1. Área del cuadrado. Vamos a ver. Área del cuadrado. Área del cuadrado. Ahora tenemos que leer una variable, vamos a declarar aquí, o de opción, fein o, y ahora switch o, dependiendo de lo que valga la variable o, case 1, si vale 1. Bueno, pues vamos a preguntar, introduce el lado del cuadrado, introducimos el lado y muestra el área del cuadrado, de lado, de lado. Vamos a poner int l, fein l, para que introduzca la variable l. El área del cuadrado de lado l, es l por l. Ahora, se acabó, break. Siguiente opción, case 2. Sería más o menos igual, solo que tiene que meter la base y la altura. Introduce la base. B, y altura le vamos a llamar H. Introduce la base B. Vamos a poner esto al principio, para que esté más ordenadito. Y ahora, introduce la altura H. El área del rectángulo es B por H. Break, y luego, si es el caso 3. La base, la altura. Y el área del triángulo es B por altura partido 2. Y en caso de que no meta ni un 1, ni un 2, ni un 3, ponemos default y decimos, tienes que introducir 1, 2 o 3. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver, como compila esto. Vale. Que haya declarado la base y la altura. Esto sobra. Vale. Voy a ejecutarlo. Área del cuadrado. 1. Muy bien. Esto va de perlas. Área del rectángulo. 3, 4, 12. Y la del triángulo. 4, 5, 10. Y si meto un 5. Muy bien. Voy a esperar a que terminéis esta parte. Esto está muy bien. Pero yo quiero que se repita cada vez que... Un montón de veces hasta que le meta un 0. Entonces voy a poner aquí. 0. Salir. Y ahora, ¿qué estructura tengo que usar para que cuando lea un 0 salga? Un do while. Voy a poner aquí do alrededor de todo el programa. Do. Todo esto. Y voy a poner que si el caso es 0. Si el caso es 0. Tiene que salir. Voy a decirle... C out. Saliendo del programa. Gracias. Y que pongo ahora. Para que salga. Y si no vuelve, 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 vuelve. Tiene que salir del bucle. Al final, tengo que poner do. Y al final, while. Y cuál es la condición. While. Cuando sea 0. Cuando sea 0. Tiene que repetirlo. Mientras O sea distinto de 0. ¿Distinto es así o así? ¿Distinto es así o así? Así, ¿no? Mientras... La exclamación y el igual, ¿no? Vale. A ver. No. Ah, me falta... Esa es la llave del... Del switch. Y está la del while. O was not declared in this scope. O sea que he declarado O. Tengo que declarar O fuera. He declarado donde no era. Al principio. Lo suyo es declarar las variables siempre al principio. Porque si la declaro dentro del switch. No la entiende. No puedo acceder a ella. Entonces lo voy repitiendo. Voy leyendo opciones. Hasta que O sea distinto de 0. Voy a probar la O. 1, 2, 3, 2, bien. Y si le doy a 0. Termina el bucle. ¿Vale? Entonces mientras O sea distinto de 0. Va repitiendo el switch. Va repitiendo el switch. Hasta que... Le doy a 0. Y como es la condición. Que sea distinto de 0. Para que sigue. Encuentra que es 0. Sale del bucle. ¿Para que se repite? Eh, todo. ¿Las opciones? Todo. Bueno, yo creo que se repite lo del tiempo. ¿Qué? Por ejemplo le doy a... Se le cae un cuadrado. Ajá. Y le pongo el lado. Ajá. Y me voy a preguntar por el lado. No. Venga, vamos a ver. Lo que no... Compute. Sí. J геро.